Odio ofrecido por Marvill Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Y esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos será invencida Que no espero nunca poderla alcanzar Y esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos será invencida Que no espero nunca poderla alcanzar Odio ofrecido por Marvill Y esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos será invencida Que no espero nunca poderla alcanzar Y esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos será invencida Que no espero nunca poderla alcanzar Odio ofrecido por Marvill Hace que la vea igual que a una estrella Tiene la vea igual que a una estrella